... ... ... Llamamos a las nadadoras de la última serie, la serie número 9, por el 1, Corbalán Lucrecia, Unión de Santa Fe, por el 2, Leguisa, Luzmila, Regatas, por el 3, Lenarduzzi, Matilda, Cruz Sanjustino, por el 4, Icardi, Ana Belén, Unión de Sunchales, por el 5, Bensito Abril, Central San Carlos, y por el 6, Bulino Pilar, Central San Carlos. ¡Vamos, Pili! ¡Vamos, Pili! ¡Vamos, Pili! ¡Vamos, Pili! ¡Vamos, Pili! ¡Dale! Prueba legrada. ¡Vamos, Pili! ¡Vamos, Pili! ¡Vamos, Pili! ¡Vamos, Pili! Anales, junta de 5 series, a la serie número 1, por el Javi 1, Prato 20.000, Luis Ceci, por el 2, Pulsasona Joaquín, Unión de San Chávez, por el 3, Abril Sustavi, Unión de Santa Fe, por el 4, Escocina Ignacio, Natatoria Mancay, por el 5, Moyano Augusto, Cruz San Justino, y por el 6, Abril Bainet Ignacio, de gimnasio de prima. ¡Alarita! ¡Tocó! ¡Tocó! Prueba liderada. Prueba liderada. ¡Llamamos a los nadadores de la serie número 2, por el 1, Tarina Alejandro, Unión de Santa Fe, por el 2, Velázquez Samuel, Cruz Ceci, por el 3, Gamián de Tomás, Ignacio de Grima, por el 4, Ucedo Ignacio, Cruz San Justino, por el 5, Bertero Julián, Atlético San Jorge, y por el 6, Andrés Chuc, Valentín, de Unión de Santa Fe. ¡Vamos, Joaquín! ¡Dale! 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 ¡Dale, Joaquín! ¡Dale! ¡Dale, Joaquín! ¡Dale, Joaquín! ¡Dale, Joaquín!